El Infonavit lanza advertencias sobre préstamos vía nómina. El Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit es una entidad muy requerida por las y los trabajadores de México por los créditos que ofrece, pero muchos no están suficientemente informados y caen en fraudes, por lo que el organismo lanzó una advertencia. Infonavit alertó que no da préstamos de efectivo vía nómina, como prometen algunos defraudadores por Internet, quienes invitan a los derechohabientes a sacar un crédito mejoravitrepara o mejoravitre nueva a través de su nómina, en la que supuestamente se depositarán hasta 100 mil pesos. A continuación, conoceremos sobre los créditos del Infonavit. Para obtener un crédito mejoravit, se debe consultar el saldo de la subcuenta de vivienda y precalificarse en el portal de Mi Cuenta Infonavit. Mi Cuenta. Infonavit.org.mx Reunir los documentos solicitados y llevarlos al centro de servicio Infonavit más cercano a tu domicilio o iniciar el trámite en línea. Si estás interesado en mejorar o reparar tu casa, Mejoravit Repara o Mejoravit Renueva son los créditos que necesitas para hacerlo, sin afectar la estructura de tu vivienda, afirmó el Instituto. Con Mejoravit Repara, se pueden obtener entre $9,901 y $39,606 sin rebasar el 90% del importe de la subcuenta de la vivienda. Con Mejoravit Renueva, se pueden obtener entre $39,606 y $156,445 sin rebasar el 90% del importe de la subcuenta de vivienda. Para obtenerlos, debes cumplir con ciertos requisitos, tales como ser derechohabiente con relación laboral vigente. Tu edad más el plazo del crédito no debe ser mayor a 70 años, y si eres mujer, no debes exceder los 75 años. Estar registrado en una FORE, no tener ningún crédito vigente del Infonavit, habitar en la vivienda a la cual le haría las reparaciones, las ampliaciones o las mejoras. Hasta aquí la información para CNT, informó Ángel Pérez.